Hola Kiwis y gracias por estar aquí un día más. Hoy vengo aquí a reflexionar sobre qué entendemos por triunfar. Y es que cuando tienes una pasión, algo que te gusta o algo a lo que te quieres dedicar, mucha gente puede llegar a pensar que lo que quieres decir con que te quieres dedicar a ello o con que te gusta mucho es que quieres llegar a lo más alto, que quieres ser famosa, que quieres, por ejemplo, si eres cantante, vender muchísimos discos. Y a lo mejor esa persona a lo que se está refiriendo cuando dice que quiere ser cantante o que se quiere dedicar a la música o al arte, es a lo mejor que quiere cantar en sitios más pequeños o que quiere dedicarse a vender cosas en su tienda desde un nivel más modesto. A lo mejor con eso ya se conforma y con eso ya es feliz. A lo mejor lo que quiere es simplemente seguir creando, por ejemplo, si tiene una plataforma como YouTube. A lo mejor simplemente es feliz haciendo vídeos sobre aquello que ama. O a lo mejor quiere ganarse la vida con ello pero no a tan gran escala como llegar a ser un cantante súper reconocido, un artista súper famoso. Tenemos que tener en cuenta lo que esa persona quiere conseguir, no solo lo que nosotros esperamos que consiga. A mí como artista ha habido ocasiones en las que me han dicho que por qué no me estoy dedicando al 100% en ello, que por qué no estoy estudiando arte, es que voy a ser una artista súper famosa y todo el mundo va a querer comprar mis obras. Y por estas cosas algunas veces me he sentido con la presión de que debía hacer eso cuando quizá no era mi camino desde un principio, no era lo que yo quería conseguir. Yo no aspiro a ser famosa en el mundo del arte, más bien a lo que aspiro es a divertirme, a mejorar, a expresarme con ello porque amo hacerlo. Quizá sin darnos cuenta estamos poniendo una presión a los artistas de cualquier ámbito a que consigan una meta súper alta cuando eso a lo mejor no es lo que ellos querían. Y también creo que nuestra percepción del éxito está como con un listón tan alto que pensamos que si una persona, un artista no llega a lo más alto es como si lo que estuviera haciendo no vale una mierda, como que es un todo o nada o estás en el top o lo que estás haciendo es una mierda y no eres nadie. Como si hubieras fracasado por estar en un punto intermedio o en un punto inicial o en el punto en el que te encuentres. Quizá tu felicidad no está en llegar a lo más alto, quizá tu felicidad está en un punto intermedio o donde tú te encuentres feliz. Entonces no penséis que los artistas que no están en lo más alto no han triunfado porque quizá para ellos el sitio en el que están es el mayor triunfo de su vida y estáis como negándoles eso, invalidándoles todo lo que han luchado por llegar hasta donde están y que quizá ese es el punto en el que se quieren quedar. Justo este tema que estoy hablando me recuerda mucho a un vídeo que hizo Ro en la red sobre que no tenemos por qué ser perfectos en todo lo que hacemos o en cualquier cosa para ser felices con ello, no hace falta que estés en lo más arriba o ni siquiera que se te dé bien algo para disfrutar haciéndolo. Y quizá esperamos mucho que a la gente siempre se le den bien las cosas para dedicarse a ello o para que le guste siquiera, entonces creo que eso coarta mucho a las personas de que les gusten cosas porque quizá pueden llegar a pensar, no se me da bien, entonces no me puede gustar. Y no tiene relación, puedes disfrutar muchísimo de algo sin que se te dé bien o sin que se te dé lo mejor posible, digamos, si es que hay un modo de medir eso. Y bueno, esa es mi reflexión de hoy, espero que os haya gustado. Decid en comentarios qué es para vosotros el éxito, yo creo que es eso, reside en lo que a ti te ha dado feliz, en el sitio donde te encuentres bien. Para mí eso es triunfar. Muchas gracias por escucharme, recordad que tengo un Patreon, que tengo tienda de Etsy y nada, muy pronto voy a empezar a sacar más cosas por Etsy, así que estad atentes. Espero que estéis bien, que estéis sonriendo y que estéis felices porque así es como merecéis estar. Y nos vemos en el siguiente vídeo.